Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar No te hagas sentir mal Sé que tú hablas de alguien Me guisca toujours loin De te donner ce que tu as besoin Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Bien sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando una ley Como tú la quieres Quiero que tu amores Como estés en été T'envoyer les fleurs chez toi T'envoyer Dieu que pour toi Et qu'il y ait des chansons d'amour Qui seront là pour toujours Rien pour toi Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Quiero hipnotizarte Mestre y atraerte Hasta el cielo bajarte Cantarte el oído Y ver tu piel a regresarte Llevarte lentamente Donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confundas mi intención Por veces cosas locas Te quiero Pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer Cada uno de tus sueños conocer Habrá juntos hasta el amanecer Que seas mi mujer Soy yo lo único que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando una ley Como tú la quieres Si quieres que te enamores Como estoy en el día T'envoyer des fleurs chez toi N'avoir Dieu que pour toi Écrire des chansons d'amour Qui seront là pour toujours Rien pour toi, mon amour Voy buscando una ley Como tú la quieres Si quieres que te enamores Como estoy en el día T'envoyer des fleurs chez toi N'avoir Dieu que pour toi Écrire des chansons d'amour Qui seront là pour toujours Rien pour toi, mon amour Sé que buscas alguien Que te vuelve enamorada Que no te haga sentir mal Voy buscando una ley Como tú la quieres Si quieres que te enamores Como estoy en el día T'envoyer des fleurs chez toi N'avoir Dieu que pour toi Écrire des chansons d'amour Qui seront là pour toujours Rien pour toi, mon amour Rien